Hola amigos de este video arte que es la orología, aquí estamos con otro Timex, en este caso la reedición del Timex Marlin, un reloj que desde luego tiene una larga historia, una larga trayectoria y un reloj que a mí me parecía especialmente bonito, por lo tanto quizá este programa nos pueda servir para ver cómo Timex se está acertando con sus reediciones de esos viejos modelos que como es el Timex Q tantos beneficios les está aportando, eso sí, yo creo que desde que hice mi primer video relativo al Timex Q, un reloj que la verdad es que mi primer video era un video racional que decía que este reloj, pese a ser un reloj con una estética maravillosa, no valía lo que costaba, es decir, esos 179 euros no tenían razón de ser, lo sigo pensando y en la actualidad de este modelo yo creo que tengo 3 en diferentes colores pero es que me he ido comprando las siguientes reediciones que han hecho en versión mecánica, el M79, la crono también, he acabado comprándomela y es que la verdad es que esto me debería llevar quizá a reflexionar en torno a ese consumismo desmedido estos fetiches lo que quizá quieran prometernos es una forma de llenar ciertos vacíos emocionales o a complementar nuestra estética quizá, pero en definitiva no dejan de ser relojes y muchas veces lo lógico es pues como pudieron hacer nuestros padres llevar uno o tener dos o tres yo creo que no está mal cuestionarse este consumismo desmedido desde un canal de relojes, en definitiva yo creo, es mi opinión, lo que se debería es en vez de ir a la cantidad, ir a la calidad bien es cierto que esto puede ser una opción particular pero muchas veces este consumo me recuerda a esas formas superficiales de conseguir la felicidad que nos daba, que podíamos encontrar por ejemplo en la obra de Aldous Huxley, un mundo feliz en el que la felicidad se conseguía mediante el consumismo felicidad efímera, mediante el sexo que hoy en día lo tenemos accesible por medio de diferentes pornografías ojo, esto no quiere ser una crítica a ello, son formas, me refiero a las formas superficiales de conseguir la felicidad o por qué no con SOMA, lo que llamaban SOMA que no deja de ser, si miramos a nuestra sociedad actual España como el mayor consumidor de ansiolíticos y antidepresivos del mundo pues en definitiva ya vemos que al parecer estas formas de conseguir la felicidad no serían las indicadas o por lo menos no estarían reportando en base al masivo consumo de estas drogas de ansiolíticos antidepresivos pues no sería la forma indicada al parecer de conseguir la felicidad y por otra parte y quizá la que más me preocupe es mediante ese condicionamiento social que lo que hace es que las personas acaben aceptando su posición dentro del cuerpo social eso es un mundo feliz de Adolf Hasley ese es el vecino metiendo ruido así que con esto yo creo que vamos a ir directamente ya visto el jaleo que tenemos a analizar y a ver lo que nos trae este Timex Marlin desde luego estaríamos ante un reloj de una factura exquisita que nos trae lo mejor de los relojes Neo Vintage desde luego para mí es que es una pieza encantadora pero Timex en realidad son los relojes que más me pongo no en sus variantes pintas es decir estos relojes simplemente los colecciono no suelo ponérmelos quizá están diseñados para ponérselos pero pues que queréis que os diga yo la verdad estos relojes pintas por quizá la fragilidad de sus movimientos han vivido mucho le suelo dar cuerda de vez en cuando y no lo suelo utilizar para mi vida cotidiana es una pena quizá pero bueno pero los que sí que me pongo son estos todoterreno de cuarzo que la verdad su cuarzo va a ser un millota bastante bastante solvente y duro sin embargo estos relojes son ciertamente frágiles este lo habréis visto nuevo y ya veis que su cristal de plexi pues ya ha tenido su trotea en definitiva el plexi acaba sufriendo mucho también con una trasera así atornillada con un zócalo para introducir la pila obviamente pues sumergible va a ser muy poquito pero pese a su fragilidad es curioso que este y este son pues Timex Q nada nuevo que decir bueno lo cierto están los dos con la hora anterior al cambio de hora de primavera ya veis que la hora actual sería la que marca el reloj que estoy llevando estos días que no es otro que la reedición del Timex Marlin y que os voy a decir pues superventas Timex lo ha sabido hacer muy bien ha sabido convencer a mi juicio son relojes que están muy sobrevalorados estos relojes no deberían valer lo que piden por ellos y es que encima no bajan este viene a estar alrededor de 150 euros todavía 180 depende de donde lo vayamos a ver y aquí tenemos el Timex Q famoso se agotó la primera tirada el éxito de 2019 pues sigue estando entre 179 que es su precio oficial y lo podemos ver en ocasionales bajadas a 128 e incluso alguna vez ha estado por 100 euros pero vamos debería tener un precio a mi juicio inferior y yo no me he cansado de decirlo también tenemos otros modelos por supuesto ya de más entidad y por supuesto su precio sube trabajando también con movimientos millota son movimientos que a mí me gustan mucho yo creo que pues hacer una reedición de un Timex Marlin fue un acierto el meterle un movimiento automático Festina cuando hizo lo mismo con su Festina Extra lo que hizo fue meterle un movimiento de cuarzo para mí fue un error pero en definitiva traer de nuevo todo este tipo de propuestas que nos ofrecen estos relojes neovintas es un acierto es un acierto porque el público lo demanda y está claro en el éxito de ventas que están teniendo que la gente gusta mucho de estos modelos podían aprender marcas como Invicta que parece que se han quedado encasillados en hacer continuas pues homenajes o como queráis llamar al Submariner y luego con sus modelos más estrambóticos Invicta tiene un catálogo de relojes vintage increíble pues si tomase copia yo estoy seguro que vendería un montón y es que yo ya lo he dicho en algún otro vídeo que el éxito de Timex está en saber acoger la nostalgia que provoca esta marca el hecho de que se hayan vuelto a poner de moda este tipo de relojes de los 60 como es el caso o de los 70 como podría ser el Timex Q y en definitiva ¿qué nos proponen? pues aquí tenéis propuestas vintage propuestas que yo creo que los aficionados hemos acogido de una manera muy agradable ¿a quién no le va a gustar tener esta estética setentera en su muñeca? bueno pues cuando hemos dejado atrás ya esos relojes grandotes que tan de moda estuvieron en la década pasada lo que se demanda ahora es volver a esos estilos pasados como en el caso del Timex Marlin y es que esta empresa ha sabido acertar como pocas en primer lugar desde 2017 cuando sacó la reedición del Timex Marlin después obviamente visto el éxito vino la reedición del Timex Q que esta sí que fue un auténtico bombazo la primera tirada se acabó prácticamente en un par de días se volvieron a hacer sucesivas tiradas precios infladísimos y la gente aún y todo los perseguía en las reventas pues como pasa siempre todavía a precios más exagerados desde luego ya sabéis lo que hemos dicho en infinidad de ocasiones yo hice un vídeo de por qué no merecía la pena comprar este tipo de relojes y yo creo que en la actualidad tengo tres Timex Q otros tantos Falcon A y bueno que os voy a decir pues yo creo que Timex en la actualidad tendré unos 10 y es que la idea de capitalizar su pasado ha sido muy buena y así lo reflejan sus acciones el éxito de Timex Q se puede ver en su cotización en bolsa donde pese a que en los últimos meses parece que estén sufriendo un bachecillo esta empresa no ha dejado de subir desde luego es increíble si miramos esta gráfica en la que podemos ver los 10 últimos años vemos como su ascenso ha sido exponencial y es que lo vintage está de moda no hay nada más que ver a empresas como Yema incluso Festina se está reconciliando con su pasado pues haciendo cosas realmente agradables y que nos gustan tanto y es que el grupo Timex ha crecido tanto que lo que ha hecho ha sido ir comprando otras marcas relojeras ya hemos hablado anteriormente de la historia de Timex una historia que empieza en el 1854 con la Waterbury Clock Company y bueno ya en los años 50 del siglo XX pasa a llamarse Timex diciendo o afirmando la empresa que era la empresa que más relojes vendían en Estados Unidos y afirman que a día de hoy han vendido más de mil millones de relojes no sé para mí esto me parece una auténtica burrada y de ser así quizás sea la empresa que más relojes ha vendido en el mundo en cuanto a la cuando llegó la crisis del cuarzo pues Timex se tuvo que readaptar lo hizo bien incluso se metió en el mundillo de de las computadoras para los que somos un poco frikis de esto si nos hemos criado con un ordenador en la mano ahí está la Timex Sinclair que nos trajo el ZX Spectrum a más de uno seguro que nos trae un agradable recuerdo de nuestro pasado y es que en la actualidad lo que ha visto Timex es una subida en sus ventas sin precedentes ya veis todos estos relojes que os estoy presentando han sido auténticos bombazos de ventas muy pocas marcas pueden decir esto y lo que podemos comprobar es que pues pese a que los relojes salen con unos precios muy subidutos luego no bajan no bajan por mucho que esperemos a que baje este demonio no bajaba el Timex Q pues ofertas puntuales y el Falcon ahí pues otro tanto al final a pasar por caja y yo como me encantan estos relojes y soy consciente de que estoy pagando de más lo repitiré una y mil veces pero es que no puedo evitar dejarme seducir por estas piezas porque me parecen yo cuando busco el reloj muchas veces busco un complemento más allá de sus cualidades mecánicas y para mí como complementos me parecen maravillosos yo creo que es que desde luego pocos relojes han sabido acertar más en cuanto a mi gusto que estas piezas es que me vuelven loco y es que no puedo evitar gastarme un dinerete además es que no son excesivamente caras y es cierto que muchas veces yo lo he comentado con compañeros del foro que si en vez de gastarme en estas baratijas bueno baratijas habrá para gente que suponga que suponga a cierto dinerete gastarse 250-300 euros en estos relojes si ahorrase para otros relojes más caros pues podía estar presentando relojes suizos pero desde luego yo creo que no me daría el gusto que me doy con estos relojes y es que además yo muchas veces los compro porque me encantan me gustan muchísimo y además los disfruto mucho y es que el éxito de la marca se refleja en los más de 6.000 empleados que tienen buena parte de ellos en extremo oriente ya sabéis deslocalización pese a que la empresa tenga muy a gala su origen estadounidense lo cierto es que pues como pasa con todo en la actualidad la producción se lleva a China esto quizás sea un drama para el capitalismo como tal pero bueno no voy a entrar en ese tema que si no me lío marcas bajo el paraguas de Timex pues ahí está Náutica que hace las cosas francamente bien Eco que es una marca de moda y luego también quizá en el segmento de lujo tendríamos a Versace tiene también por ahí otro tipo de marcas pero desde luego ya son menos conocidas en cuanto al reloj que quiero presentaros hoy voy quitando todo ya sabéis clásica presentación de la caja de Timex y un Neo Vintage un reloj maravilloso una reedición del Timex Marlin de los 60 lo que andaba buscando hace tiempo yo creo que es un reloj que su diseño particular sin fechador 40 milímetros encima que para mi muñeca queda simplemente a la perfección estos índices tan agradables su dial con un reflejo de la luz tan 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 bonito esos numerales a las 12 a las 3 a las 6 que desde luego son dignos de elogio ya veis la caja pulida en su totalidad una corona pues aquí ya veis que la calidad no es lo que quizá deberíamos esperar bueno pues en definitiva se podían haber gastado un poquito más y darnos una corona de mayor entidad y grabada y luego un fondo a la vista en el que vemos la masa oscilante y que no nos deja masa oscilante por cierto grabada aunque lo que tenemos es un milleta de la serie 8000 con 40 horas de reserva de marcha y sin fechador bien pues fantástico la hermeticidad de este reloj pues realmente va a ser prácticamente pues muy poquita definitiva con sus correas de güero que por cierto estas no son las que traía de serie pero sin embargo preferí poner estas de becerro porque me gustaba el más y la verdad es bien el reloj simplemente es maravilloso cristal con domo como no podía ser de otra manera emulando al original y de plexi los problemas de los cristales de plexi pues yo creo que son evidentes verdad se puede pulir muy fácil pero quizá este no esté tan machacado aunque ya veis que tiene alguna señal pero nada cualquier leve roce le hace una marquita en este lo podremos ver de manera más acusada porque me lo he puesto mucho y ya veis como el cristal ahí parece que ha sufrido parece que ha sufrido no es una cosa que me preocupe particularmente pero bueno la verdad es que pues quizá un cristal mineral con domo hubiese sido una mejor opción teniendo en cuenta que estamos pagando unas cantidades ya de 250 euros y no bajan no bajan este modelo se ha actualizado y nos ha traído ese pesadísimo color salmón que a mí desde luego me gusta tan poco y que parece que todas las marcas nos quieren ofrecer ahora un reloj en color salmón y ya si os ponéis pesaditos como Orien encima en edición limitada pues hombre por lo tanto pues yo creo que ya solo me quedaría ponerme este reloj en la muñeca un reloj que lo estoy disfrutando mucho cada vez tiendo más a ponerme este tipo de relojes cuando tengo que ir a trabajar antes pues quizá fuesen estos mis relojes predilectos relojes de estilo diver relojes a priori más resistentes pero en la actualidad cada vez no sé si será por la evolución en mis gustos por la influencia del bambino o porque me estoy haciendo más mayor y tiro ya a ropa más formal por cuestiones de trabajo particularmente estoy poniéndome cada vez relojes de vestir y esto en la muñeca queda tal que así la verdad es que es una auténtica maravilla yo en cuanto lo vi sabía que tenía que hacerle un seguimiento a este reloj me encantó había otros marlin que también estuve barajando pero desde luego este con los numerales con los dígitos con estos índices tan particulares con esos puntitos de lumen tan discretos me encantó y no tuve más remedio que comprármelo la verdad es que timex yo creo que no lo veo mucho en las tiendas eso sí lo acabo viendo pues en su página web llegan muy rápido es un reloj que desde luego yo creo que lo compré y a los dos días lo tenía en casa no pagué gastos de envío bastante es pagar 250 por una pieza de esta entidad pero bueno la verdad es que yo creo que más que nada si hay que decirlo no los vale esos 250 euros para mí no los vale juzgando los materiales y la calidad general y la robustez del producto pero es un reloj que me gusta tanto que al final lo que yo estoy pagando es la estética y como con todos los timex que tengo en esta ocasión es una estética que me ha cautivado yo creo que es uno de los relojes que más estoy disfrutando en los últimos tiempos así que ya sabéis timex lo está haciendo muy bien está sabiendo vender mucho está aprovechando la nostalgia nos está trayendo todos estos relojes neo vintage unos relojes que son de una factura exquisita relojes maravillosos y es que cada pieza que sacan es que me cuesta decidirme porque me gustan me estoy haciendo con una pequeña colección y yo creo que más allá de orient timex ha sido los relojes que más he comprado últimamente yo creo que me he hecho ya con una discreta colección de unos 10 relojes timex buena parte de ellos son los timex q que me encantan pero también los falcon eye en definitiva no puedo negar que esta empresa ha sabido conquistarme y como a mí a buena parte de esos aficionados que nos gustan los relojes de corte vintage así que con esto me despido ha sido un auténtico placer traer esta redicción del timex marlin un reloj fantástico un reloj que estoy disfrutando mucho y solo me quedaría despedirme deseándoos como siempre que seáis felices y que disfrutéis de vuestros relojes de vuestros relojes y que disfrutéis de vuestros relojes